Un fresquecito, mira. ¡Alta, pegándome eso, cochillo! ¡No le dije chao! ¡Chao! Pero mira como... ¡Yo lo acompaño! ¿Y a ti qué te pasó? Que nos vamos aquí. No me metes nada. Mete tus mierdas en el bolso, Pedro. ¡Apúrate! ¡Camina! Yo me voy pa'l bloque. ¿Tú crees que alguien te va a ayudar allá? Cada quien anda en lo suyo. Mira, necesito un favor. No quiero problemas con malandros en mi casa. ¿Por qué tú siempre te dejas joder? Por tú tirarte al lado, hombrecito, nos metiste en esto. ¡Vámonos! Antes íbamos con tu mamá a una piscina. El que actúa rápido, ese es el que gana, yo. Arranca y agarra tu pución de malandros. ¡No me agarra un buen hijo de mal!